Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, un gusto saludarlos y saludarlas y agradecer la participación en esta segunda parte, en este día 2 de nuestro curso introductorio de radioprotección para profesionales de la salud, abastecido y organizado por la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Católica del Maule, en la que ya contamos con la primera experiencia del tecnólogo médico Rodrigo Rojas Godoy, que es tecnólogo médico de radiología y además físico médico, experto en protección radiológica, tanto acreditado por la Ceremi como por la Sechen. Así que, Rodrigo, muy buenas tardes. Voy a eliminar la pantalla compartida y ahí aprovecho. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Excelente, sí. Perfecto. Excelente, súper. Mira, mientras están llegando algunas personas, se están conectando, ya tenemos un buen volumen de participantes. Les comento a todos y a todas los asistentes de que el proceso de certificación se va, una vez que finalice este curso, se va a empezar a tomar por parte de la Escuela de Tecnología Médica, con cada una de las personas que se inscribieron a la jornada, se le va a entregar un certificado de acreditación del curso y también se le va a entregar dentro del adjunto un link, un pequeño link, o sea, un link con unas pequeñas preguntas que nos va a quitar nada más de un par de minutos con la encuesta de satisfacción del curso que estamos realizando. Todo con el fin de que podamos obtener una retroalimentación por parte de ustedes y que podamos hacer la mejora necesaria para todos los proyectos que tenemos en mente y la nueva iniciativa, las nuevas convocatorias que podamos nuevamente generar. Así que, así como estamos agradeciendo la asistencia, también agradecemos mucho de que nos puedan entregar su retroalimentación y su observación sobre tanto esta como las actividades que puedan venir. Así que, dada este aviso de utilidad pública, le deseo la palabra, Rodrigo, para que comience la segunda tanda y le deseo a todos una excelente tarde. Excelente. Ya, pues voy a subir la presentación. Ya, ahí se ve completo, ¿sí? Perfecto. Ya, pues comienzo. Hola a todos. Bueno, hoy día vamos a terminar con esta bonita experiencia, la introducción a la radioprotección para los profesionales de la salud. Bueno, yo soy el profesor Rodrigo Rojas, así que vamos a seguir con esto que dejamos a media el día de ayer y hoy vamos a concretar y motivarlos para seguir abarcando este mundo maravilloso que es la protección radiológica, ¿no? Y la dosimetría. Bueno, continuamos con los efectos biológicos de las radiaciones. Vamos a hablar un poco del desastre nuclear de Chernobyl y las consecuencias que tiene las altas tasas de dosis que puedan recibir en tiempos muy cortos el tejido vivo, ¿ok? Bueno, antes de empezar, una linda imagen al microscopio con fluorescencia. Fíjense las diferentes etapas de la mitosis, de la división celular de una célula normal, en la cual quería mostrárselos porque obviamente depende mucho en qué etapa está la célula para saber si qué tan sensible a la radiación o a factores externos pueda ser vulnerable o afectado para que se muera o no siga con su desarrollo normal. Es por lo tanto, en cualquiera de estas etapas, en algunas de esas etapas, es más sensible, es más vulnerable a la radiación. Es por eso que es sumamente importante tener esto en claro antes de empezar con todo esto que vamos a mencionar, como los efectos biológicos de la radiación en la materia vía. Bueno, el objetivo de esta clase va a ser principalmente conocer en qué afecta y en qué magnitud las radiaciones ionizantes, ya en la materia viviente. Definir los tipos de efectos inmediatos tardíos de la radiación y vamos a conocer los efectos determinísticos y estocásticos que son sumamente importantes a la hora de hablar de la radiación frente al tejido viviente, ¿cierto? Conocer el daño del ADN y los mecanismos de reparación que tiene esta principal molécula que es vital en todas las células, que es el cerebro y que le da las órdenes para funcionar una célula. Y vamos a mencionar también lo que pasó en Chernobyl, un poquito de emergencia y el plan de emergencia que Chile tiene a partir de 2015, que se van a sorprender, pero Chile está muy preparado con el tema con respecto a la emergencia radiológica. ¿Ya? Entonces, de todo esto vamos a hablar un poco del daño indirecto, directo, efecto estocástico determinístico, un poco de lo que es la transferencia lineal de energía, perdón, el LED, necrosis versus apostosis, historia de Chernobyl y emergencia radiológica y el plan de emergencia. Efectos biológicos de la radiación. Como bien se los mencioné, el día de ayer existe la posibilidad, o sea, existe que altas tasas de radiación puedan provocar un daño irreparable en las células, como la muerte celular. Esta célula, dependiendo de la intensidad y el tiempo, le va a dar la opción de morirse por apoptosis o por necrosis, que también lo vamos a explicar en esta clase. Pero cuando la célula, en vez de morirse, se modifica su ADN, se altera, se muta, quiere decir que su ADN no es el adecuado, esta célula debería morirse, pero al no morirse, y persiste en el tiempo, y persiste, y muta, y muta, y esta célula se puede transformar en una célula cancerígena. Es por eso que la radiación es capaz de transformar una célula normal en una célula cancerígena. Es increíble, pero es la realidad. Entonces, ¿hasta qué punto la radiación es buena o mala? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta clase. ¿Es peligrosa la radiación ionizante? Sí, es totalmente peligrosa, pero va a depender de qué. O sea, si yo le digo sí siempre, pero ¿y cómo yo me puedo tomar una radiografía y no me pasa nada? Ok. Entonces, ¿de qué depende de que sea exactamente, la radiación sea peligrosa? Son varios factores. Primero, el tipo de radiación. No es lo mismo irradiarme con partículas alfa, beta, ¿cierto? Que con radiación gamma, ¿cierto? En una voy a tener un mayor daño, ¿cierto? Y en otra no. Otra de las cosas importantes al momento de ver el peligro de las radiaciones es la tasa de dosis. Quiere decir la cantidad de radiación en unidad de tiempo, ¿cierto? No es lo mismo exponerme un milisegundo que exponerme todo un minuto, ¿cierto? Si tenemos la misma fuente de radiación y me expongo más tiempo, mayor es el daño, ¿cierto? Es por eso que en radiología se trabajan con tiempos ultracortos, ¿ya? Y lo otro es la energía de la radiación. Porque no es lo mismo irradiarme con un rayo X de 130 kilolestrón volt, por ejemplo, a irradiarme con un rayo X de 511 kilolestrón volt, que eso ya es mucha energía, ¿ya? Entonces, va a depender mucho de la exposición, la tasa de exposición, ¿cierto? La cantidad de radiación por unidad de tiempo, el tipo de energía, el tipo de radiación y también, lo más importante, el tipo de tejido. Porque no es lo mismo irradiarme la piel que las gónadas, que pueden ser los testículos o los ovarios, que son ultrasensibles. Entonces, son varios factores. Cuando alguien dice o alguien pregunta, ¿es peligrosa la radiación? La respuesta inmediata es depende. Depende principalmente de estos cuatro factores, del tipo de tejido que yo me voy a estar irradiando, de la tasa de exposición o tasa de dosis, ¿cierto? De la energía y la radiación y del tipo de radiación. Ya es sumamente importante que tengamos en bien claro estos cuatro conceptos. Ya para recordar un poco del día de ayer, sabemos que a partir de las ultravioletas de alta energía, ya empieza a ser ionizante todos los tipos de energía ya conocidos como rayos X, rayos gamma y cósmicos, ¿cierto? Que tienen la energía suficiente como para arrancar electrones del átomo y desordenar estructuras moleculares, tejidos, células, etc. Ya, entonces, ¿de qué va a depender también? También de desde qué puntos de energía y frecuencia. No se olviden que estas dos cosas, frecuencia y energía, están muy ligadas a través de la ecuación Max Planck-Einstein, ¿cierto? Que indica que sabiendo la frecuencia de una onda voy a saber la energía. Y a qué energía, pues principalmente a partir de los mayoritariamente entre 100 o más kilómetros, perdón, son los que van a afectar en cierta manera los átomos. Como acá bien dice, 10 a la 16 Hz, ya hablamos de frecuencias altas. O sea, tienen que entender que son, a ese 1 le tienen que sumarle 16, 0. O sea, son números muy grandes. O sea, ¿qué hablamos de lo que era Hz? Hz es el número de vueltas o ciclos completos de la onda por unidad de tiempo, en este caso segundos. O sea, a mayor número de ciclos completos por unidad por segundo es mayor frecuencia y mayor energía. Y al ser más energéticos, más peligroso. ¿Ya? Eso es sumamente importante que se entienda. A partir de los rayos X de ultravioleta, perdón, los rayos V de alta energía son capaces de penetrar la membrana de las células de la piel, ¿cierto? Llegar a los núcleos y poder también atacar el ADN. Obviamente que va a depender de la etapa en que esté la célula porque dependiendo de la etapa que esté, cuando entra la célula en mitosis, que también lo voy a mencionar, el núcleo se desintegra, desaparece. Es por eso que cuando la célula está en mitosis es más vulnerable a la radiación. Ahora, existen otras células que entran en mitosis más veces que otras. O sea, tienen una actividad mitótica o una reproducción celular más acelerada que otras, ¿cierto? Entonces, cuando la célula se divide más veces, ¿cierto? Por unidad de tiempo que otra es más sensible. ¿Por qué? Porque lamentablemente su núcleo va a estar más expuesto. Es por eso que son más sensibles algunas células que otras, que las voy a mencionar. Y otro, lo más importante, que las células cancerígenas, como tienen una división celular tan acelerada, descontrolada, prácticamente su núcleo nunca está, ¿cierto? Porque cuando la célula entra en división, se desintegra el núcleo, que es como una barrera protectora que tiene la célula para proteger su ADN, que está en el núcleo, y que ningún factor externo ni la radiación le pueda generar algún tipo de daño. Pero no se olviden que la radiación es tan penetrante y que también puede llegar incluso si la célula está en una etapa de no división, ¿cierto? Pero eso va a depender. Esto es totalmente probabilístico, ¿cierto? A mayor exposición a la radiación, mayor es la probabilidad de generar un daño, ¿cierto? Pero cuando hablamos de células cancerígenas, por lo general, su ADN está muy vulnerable. Es por eso que son tan y tan sensibles a la radiación. O sea, si un paciente va a tener, va a entrar en un tratamiento de radioterapia, ¿cierto? En la cual se le va a irradiar radiación de alta tasa de dosis, el tejido tumoral, el tejido cancerígeno, va a ser mucho más sensible a esa radiación y se va a morir. Pero también va a afectar células sanas, pero en mayor concentración y probabilidad en las células cancerígenas, ¿cierto? Es por eso que es muy importante los efectos biológicos de las radiaciones. Entonces, si esta radiación llega al ADN, al núcleo de la célula, puede haber dos formas de que la radiación genere este daño. Que la radiación toque directamente una de las dos hebras del ADN, que es muy poco probable, pero ocurre en menos probabilidad y concentración, que esta radiación venga y choque con alguna de las cadenas e ionice átomos de acá, de las moléculas, y genere un daño, ¿cierto? Como el otro efecto, el efecto indirecto, donde la radiación, en vez de tocar el ADN, toca las moléculas de agua que están alrededor de la molécula de ADN, que puede ser también el mismo citoplasma, por fuera del núcleo de la célula, y generar principalmente el peróxido de hidrógeno, que son radicales libres muy tóxicos que van a generar el daño a la célula principalmente. Entonces, ¿qué hace esta radiación? Toca las moléculas de agua, ¿cierto? Interactúa, los separa en hidróxido y peróxido, perdón, en hidróxido y hidrógeno, y dos grupos hidróxidos se juntan para formar el peróxido de hidrógeno. Y eso es totalmente muy tóxico. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuál es más frecuente que ocurra con la radiación principalmente? La pregunta, o sea, la respuesta es sencilla. ¿De qué estamos formados? Casi, en su mayoría, más del 80% de agua. Entonces, es más probable que ocurra efecto indirecto que efecto directo, ¿ya? ¿En cuál de los dos creen ustedes que es mucho más peligroso? Obviamente, el efecto directo, porque la radiación interactúa directamente con una de las dos hebras. Y cuando la radiación es capaz de dañar al mismo tiempo las dos hebras, esa célula se tiene que morir sí o sí, porque ese daño es irreparable en su mayoría. Ya, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, del efecto directo que la radiación interactúe directamente con el ADN en el núcleo de la célula, va a generar una inhibición de la reproducción celular, reparaciones de la lesión acertada o fallida, ¿cierto? Y la célula, en este caso, es probable que con ese tipo de daño la célula se programe para morir, ya sea por necrosis o por apostosis. Necrosis, cuando la célula muere sin previo aviso, inesperado, la radiación fue tanto que la célula no le dio tiempo para programarse para morir por apostosis y se muere. Entonces, todo lo que estaba dentro de la célula sale al exterior. Y hay una inflamación de tejido. También lo voy a mencionar más adelante, pero para que entiendan que la célula puede morir por apostosis o por necrosis, va a depender el tiempo de respuesta y la tasa de dosis. Si la radiación fue mucho, fue mucho en poco tiempo, ya ok. Si fue poco tiempo, le da tiempo de repararse. Pero si fue esa misma radiación en mucho tiempo, no le da tiempo de repararse y se tiene que morir. Y si no tiene tiempo para morirse de forma ordenada, como es en la apostosis, esa célula se morirá por necrosis. Y bueno, ahí les vamos a mencionar cuál es la característica de las muertes por necrosis, y principalmente los efectos determinísticos, ¿cierto? Y en el daño, en el efecto biológico directo, donde la radiación afecta principalmente las moléculas de agua, que puede ser dentro del núcleo o en el mismo citoplasma, ¿cierto? Entonces, el peróxido de hidrógeno, que es el conjunto de 2OH, es el más dañino y más peligroso. Y es el que va a tratar de entrar al núcleo y dañar el ADN. El 80% estamos formados por agua, entonces es mucho más probable este tipo de efectos. Como usted recordará, la gran mayoría, la cadena de ADN está formada por dos hebras, donde está concentrado todo el grupo, el azúcar, el desoxirribosa y el grupo fosfato, que le da el esqueleto a la molécula de ADN. Y entre ellos se unen, a través de puentes de hidrógeno, las bases nitrogenadas principalmente, ¿cierto? Está muy determinado que la adenina solamente puede estar con la timina y la citosina solamente puede estar con la guanina, ¿ya? Y a través de cómo están codificados a través de toda la cadena, porque esto es una cadena casi interminable, es único en cada persona, ¿ya? Esta información genética del ADN es idéntica en todas nuestras células, pero en nuestras células somáticas, ¿cierto? Porque también tenemos células sexuales, que son los gametos en los hombres, o sea, perdón, los espermatozoides en el hombre y los óvulos en la mujer. En donde estas células sexuales, a diferencia de las somáticas del cuerpo, las células sexuales tienen la mitad de la información genética, la mitad de los genes o la mitad de los cromosomas, como le quieran llamar, dependiendo de la etapa de división celular, y no es idéntico, o sea, un espermio es totalmente diferente a otro, lo mismo que un óvulo es totalmente diferente a otro. Es bastante increíble todo esto, pero es parte de la meiosis, ¿cierto? Que no voy a tratar de no entrar en detalles, pero para que entiendan de que dependiendo de qué etapa está la célula, si está en división celular y si su núcleo está más expuesto, es mucho más vulnerable y más sensible a la radiación. Para recordar un poquito, el ADN está en el núcleo principalmente, ya cuando entra en etapa de división, principalmente en la profase, ya la cromatina, que es todo esto enrollado en sí, adquiere una forma y esta forma de cruces y que se le llaman cromosomas. En la especie humana tenemos 46 cromosomas, ¿cierto? En todas nuestras células son iguales, a diferencia de nuestras células sexuales, que solamente hay 23 cromosomas, que es la mitad de la información genética. Y bueno, y si estiramos todo este cordón que une, está formado por histonas que son proteínas, y aquí está el ADN. El ADN está acá. Que es lo que un género, entonces, es una porción del ADN que nos va a dar una producción de un aminoácido específico principalmente, ¿cierto? Y que va a tener una característica única, ¿cierto? Esta porción va a ir repitiéndose en toda la molécula del ADN y teniendo diferentes características, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificar al padre y a la madre de una persona? Principalmente a través de la repetición de porciones, genes paternos y maternos que se repiten en el hijo, ¿cierto? Entonces, las pruebas de ADN, para poder hacerla, voy a necesitar una muestra de la madre, del padre, ya sea a través de alguna célula, que la más útil es obviamente la del pelo, del cabello, y se van a repetir en el niño o en el hijo, se van a repetir patrones de genes paternos y maternos, ¿ya? Así que es por eso que se puede conocer un poco la paternidad de los hijos a través de este tipo de examen, muy, 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 muy conocido. Y bueno, volviendo un poco al daño del ADN, cuando el daño es en las dos hebras en el mismo instante, es totalmente peligroso. O sea, ya la célula no le da ni tiempo de repararse y se muere por necrosis en su mayoría y porque los daños son muy, en este caso, irreparables, ¿ya? Pero cuando el daño es en una hebra, entonces hay muchas más probabilidades de reparación e incluso estos daños son, a medida, son muy frecuentes, pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta, nos damos cuenta porque es muy, con los tiempos muy cortos en la cual la célula se repara, ¿cierto? La radiación viene, choca una hebra y se repara. Pero ahora, el problema, ¿cuál es? Cuando la reparación es fallida. En este caso, imagínense aquí, la base nitrogenada, en vez de tener una curvatura acá como sale, es media luna. Entonces, esa reparación que se hizo producto de la radiación fue fallida. Entonces, ¿qué hace la célula? Se vuelve a reparar. Y si al final se repara mal, ¿qué hace la célula? Ya, me reparé mal, me voy a morir. Y se muere por apóstosis. Ahora, puede pasar de que esta célula se reparó mal, se volvió a reparar y se volvió a reparar mal, y muta, y esa célula, tarde o temprano, si sobrevive, se transforma en una célula cancerígena. Entonces, es sumamente importante que entiendan de que la radiación puede transformar una célula en célula cancerígena. El concepto de la ley de Bernogé y Trivibondi, que habla de la radiosensibilidad, básicamente, esto va a depender de qué actividad mitótica o tan diferenciada está una célula, se va a volver más o menos sensible a la radiación. Entonces, ¿qué dice? Que todos los tejidos y órganos más sensibles a la radiación son los que están, las células están menos diferenciadas, ¿cierto? Y ya están, ya están en su etapa final de desarrollo. No se olviden que de las células madres salen todos los tipos de células, ¿cierto? Dependiendo de la función y el órgano donde va a abarcarse, vas queriendo más diferenciación, ¿cierto? De una misma célula madre pueden salir varias células, una célula de hueso, una célula de músculo, es nerviosa y cuando ya están muy diferenciadas son menos sensibles a la radiación. Y lo otro dice también que todas las células que tengan una alta actividad reproductiva, o sea, que tengan una actividad de mitosis muy alta, son más sensibles a la radiación. Entonces, esta ley de Bernogé y Trivondi, que salió en 1906, habla de que las células más radiosensibles son las que están menos diferenciadas, o sea, que necesitan seguir dividiéndose para buscar la diferenciación, ¿cierto? Y en este caso, las que tengan mayor actividad proliferativa o actividad mitótica, ¿cierto? La radiosensibilidad también depende del ciclo celular, creo que también se los mencioné y va a depender. Dice que al final de G1 es una fase radiosensible, luego que las células devienen ser más radioresistentes a medida que progrese en la fase S. No se olviden que, lo tengo acá, la célula cuando entra a dividirse, entra por todo un ciclo que se llama la interfase. La interfase empieza en la G1, después continúa con la etapa S y la G2, en donde aquí, si bien no lo recuerdan, son muchas horas. Las tengo acá. Más o menos 12 horas aproximadamente en la G1, la fase S de 6 a 8 horas y en la fase G, bueno, entre 4 a 6 horas. Ya, pero fíjense, la etapa de la mitosis es muy corta. Es sumamente corta, de 1 a 2 horas, dependiendo si es mitosis o meiosis. Y, bueno, lo más importante como para, ya para terminar, la radiosensibilidad celular es máxima en la fase G2 y mitosis. Es ahí donde es muy, muy, muy sensible. ¿Por qué? Porque ahí ya el ADN está, está duplicado y empieza ya a desintegrarse el núcleo cuando entra de G2 a mitosis. Y en la G0, es usualmente considerada de baja radiosensibilidad porque es el descanso de la célula, también se le conoce, ¿cierto? Aquí la célula no entra ni en división, está descansando, pero son ultra cortos y es parte de la G1. Ya, pero entonces, pregunta, si yo irradió un conjunto de células, ¿cómo yo voy a saber si efectivamente son sensibles o no? Una, para responder a esta pregunta tenemos que saber el tipo de células, ¿cierto? ¿cierto? Otro es la tasa de exposición, o sea, la tasa de dosis, cuánta cantidad de radiación vamos a estar dando, en qué tiempo, si es muy prolongado o corto. Cuando a la célula no se le da tiempo de repararse ni sobrevivir, pasa esta cosa, ¿cierto? Que mucha radiación en mucho tiempo es obviamente fatal, pero si le damos un poco de radiación o mucha radiación en cortos tiempos, a la célula se le da el tiempo de repararse y puede que sobreviva, ¿cierto? Pero es sumamente importante que la célula sepamos en qué etapa está. Ya se informó de que la fase más sensible obviamente es la mitosis, pero cuando está en final de la G2 es la parte más sensible porque ya la célula tiene su ADN muy vulnerable porque su núcleo se va a ir desintegrando para pasar a la fase, bueno, cuando entra a la fase de mitosis y ya en la fase de mitosis en su primera etapa, que es la profase, el núcleo celular desaparece. O aparece acá, ¿cierto? Acá tenemos la interfase, principalmente la fase G2, ¿cierto? Acá entra la célula en la profase. Aquí, si se dan cuenta, la cromatina empieza a condensarse y aparecen los cromosomas y obviamente ya el núcleo no está, el núcleo celular, fíjense que el núcleo de esa célula está muy aumentada porque está duplicado el ADN. Y está en la profase, acá pasa la metafase, ¿cierto? Que están en el centro, en la línea ecuatorial de la célula y también son sensibles a la radiación. Acá la anafase, ¿cierto? Que ya los cromosomas se van a algunos de los polos y aquí ya cuando están los dos separados. Pero, ojo, que en la etapa de la telofase, no se olviden que ya ahí están los dos, o sea, ya dividido el ADN duplicado, pero en esta fase empieza a reaparecer el núcleo. Entonces, es como una doble barrera protectora que cuando la célula tiene su núcleo y no está en etapa de división, es menos sensible a la radiación. ¿Ok? Entonces, dentro de toda esta etapa, lejos, la que al final de G2, pero principalmente la profase, es más sensible a la radiación. Obviamente, parte de la mitosis como la metafase y anafase también, pero en esta etapa son las que son más sensibles. Ya como para terminar con el tema de la radiosensibilidad celular, distintos tipos de material biológico tienen una sensibilidad diferente a la radiación, ¿cierto? ¿Y cuáles serían las más radiosensibles? Los linfocitos, linfoblastos, espermatogonios y los mieloblastos. Ya, los que tienen una sensibilidad más o menos tipo intermedio relativa, los mielocitos, células basales de la epidermis, células de las criptas intestinales. Después tenemos las células radiosensibles de punto intermedio, un poquito más bajo. Tendríamos endoteliales, osteoblastos, espermatocitos y un poco menos sensibles a esto también son considerados granulocitos y espermatozoides. Ya, porque si se dan cuenta, el espermatozoide ya está ya está diferenciado. No se olviden que el espermatozoide es final y muchos creen que el espermatozoide es muy sensible a la radiación. No, las células antes, cuando hablamos de la etapa inicial de división celular por meiosis, espermato espermatogonios. Esas son las primeras células que se van dividiendo, inmadurando, diferenciándose hasta llegar al final, que son los espermatozoides que son más radio resistentes, ¿cierto? Son menos sensibles a la radiación que los espermatogonios. Pero obviamente los espermatogonios están ¿dónde? En las gónadas, en los testículos entonces en este órgano es muy radiosensible, principalmente por los espermatogonios, ¿cierto? Y los que son menos sensibles a la radiación y los más radio resistentes que es lo opuesto serían los fibrocitos, condrocitos, células musculares y nerviosas. ¿Por qué creen ustedes que las células nerviosas? Porque no tienen mitosis, ¿cierto? Bueno, interesante todo este mundo de la radiobiología y como bien les dije, cuando ya la radiación golpea el núcleo, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Que se reparó, no le pasó nada y la célula sigue feliz de la vida, ¿cierto? Que es lo más común que pasa. Por eso a nosotros no nos pasa ningún daño con toda la radiación de fondo que recibimos. Ya estamos acostumbrados. Entonces, toda esa radiación que nos llega no nos pasa nada. la célula se repara increíblemente recibimos radiación de todo el mundo, de todas partes del mundo, del universo, que es 2.4 milisiever al año, igual es algo de radiación que llega y ¿por qué no nos pasa nada? Por lo mismo. la radiación afecta, incluso puede que no afecte al núcleo, genere radicales libres por el efecto indirecto, pero ese tipo de daño no es tan letal y obviamente la célula se repara. Ahora, el problema pasa cuando esa radiación incluso a pocas concentraciones pueda generar un daño remanente, o sea, que la célula no se repare y pueda generar una mutación del ADN y ahí está el problema. Cuando basta una célula que se mute para transformarse en una célula cancerígena y desarrollar un cáncer. Entonces, ya para resumir un poco, si el ADN está mutado, ¿qué puede hacer la célula? Tres cosas. Si la mutación fue reparada, la célula es viable y vive, ¿cierto? Esa reparación se reparó, esa mutación se reparó y la célula sobrevive y feliz de la vida. Si la célula no se reparó, ¿qué hace la célula? Se muere. Que es lo más lógico y lo más común. Pero cuando la célula sobrevive y mutada, ahí aparece el cáncer. ¿Ya? Es por eso que si se dan cuenta, no necesariamente a mucha radiación, mucha tasa de dosis, exposición, voy a desarrollar un cáncer. Basta una mínima cantidad. Y esto te lo explica a los efectos estocásticos, que es lo que vamos a mencionar más adelante. Sí. ¿Ok? Y para resumir un poco de la acción directa, el peligro de daño es mucho mayor, ¿ya? Porque la radiación va a afectar directamente a la cadena de ADN y en la acción indirecta, bueno, a través de la ruptura de las moléculas de agua va a provocar radicales libres tóxicos que van a dañar la célula, el ADN. ¿Ya? El efecto dañino de la salud entonces va a depender de la dosis absorbida, de la magnitud, de la distribución y del tiempo de exposición, también de las, en el caso si es una exposición de unos segundos o minutos, si es continuo o intermitente, si a lo largo de meses o años, lo que sea. O sea, hay muchos factores que influyen, principalmente, como les dije, son cuatro cosas. La tasa de exposición, ¿cierto? La cantidad de radiación que recibí por unidad de tiempo, la energía de la radiación, el tipo de radiación y lo que todos hemos estado hablando de la radiosensibilidad, el tipo de tejido, ¿cierto? El tipo de célula. No es lo mismo irradiar una neurona que un espermatogonio, ¿cierto? En cual voy a generar mayor daño en el espermatogonio. Ya, entonces, ¿existe un riesgo de la salud o la radiación? La pregunta es, ¿sabes? en mi caso, yo estoy saliendo ahora y voy a salir sin... No tengo internet, no voy en el mismo patín, así que llego rapidísimo. Ya, disculpen que tenía a los estudiantes con el micrófono encendido. Ya, entonces, existe un riesgo de la radiación y este riesgo lo que tenemos que hacer es restringirlo, es lo que no se puede eliminar, disminuirlo al máximo y es por eso que nosotros a través de la protección radiológica tratamos de irradiarnos lo menos posible. Los beneficios son muchísimos, o sea, los aplicamos a diario en el diagnóstico de enfermedades y el tratamiento. Se debe establecer normas de protección radiológica para todas aquellas actividades que impliquen la exposición a la radiación, ya sea en trabajadores, pacientes y público en general. Entonces, ya para concluir, el daño celular radioinducido puede generar una reparación adecuada y la célula sobreviva y la reparación inadecuada lo mayoritariamente que ocurre es que la célula se muera por apostosio o necrosis y eso va a generar también el efecto determinístico que se manifiestan a través de niveles de dosis. O sea, por ejemplo, cada cierto nivel de radiación, ya sea 2 gray a 5 gray que unidad de dosis absorbida va a manifestar un daño. en el caso de las células transformadas como las células cancerígenas, esto lo explica principalmente los efectos estocásticos que no presentan un umbral, quiere decir que a mínima cantidad de radiación puede que una célula mute y genere un daño en la descendencia o a futuro, ya que también lo vamos a mencionar. Entonces, de lo determinístico y estocástico, es sumamente importante que se entienda esto, los efectos determinísticos son que aparecen cada cierto umbral de tiempo, ocurren en periodos cortos por lo general y cuáles son las más comunes, náuseas, enrojimiento de la piel, eritemas, catarata, ceguera, esterilización, depilación permanente en la región de la piel, necrosis, muerte celular, etcétera. O sea, cada cierto nivel hay un cierto daño a mayor dosis, mayor daño. En lo estocástico no es así, no requiere un umbral de dosis, o sea, un límite. Basta que una sola célula se transforma para generar estos efectos, estos daños, que son principalmente tardíos, como la neoplasia y efectos cancerígenos hereditarios o efectos de malformaciones genéticas, como ocurrió casi en toda la mayoría de la población de Chernobyl, ¿cierto? La gente de Chernobyl que recibió altas tasas de radiación, su descendencia nacieron con deformidades en su mayoría. Entonces, los efectos estocásticos a mayor dosis, mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Acá hay una comparación que les tengo de ambos efectos, principalmente los estocásticos que son, amarecen tardío, se comportan de una relación dosis-efecto lineal cuadrática, se lo voy a explicar en una gráfica, independientes de la dosis, ¿cierto? no dependen de la dosis como los determinísticos que sí, y los mecanismos de reparación celular, o sea, las lesiones subletales en una o poca célula, a diferencia de los determinísticos que un conjunto de células. Y la naturaleza o a qué tipo de célula va a afectar, principalmente, los estocásticos somáticos del cuerpo, de la persona y su descendencia. En el caso de los determinísticos, solamente de la persona, somáticos. Y acá les presento uno de los cuantas tablas que hay, que existen de los efectos determinísticos ya demostrados, en donde a menos de 0.25 gray, esta unidad de dosis absorbida, que también se lo voy a explicar, no se genera ningún cambio cuando hablamos de un gray o estamos hablando de mil miligrays, y si hablamos de rayos X, miligrays y milisiever es lo mismo, entonces, si estamos hablando de rayos X, estaríamos hablando de mil milisievers. ¿Ya se acuerdan que mil milisiever es un ciber y que es el límite de dosis de los astronautas? Bueno, nosotros, de recibir un gray de radiación estamos lejos, pero no se olviden que los pacientes de radioterapia tienen tratamientos que tienen un rango entre 30 a 47 grays y le dan un grays o incluso dos grays por día, por sesión. Entonces, claro, esta radiación va a dirigir al tumor para matarlo, pero también puede haber que parte de esa radiación afecte al tejido sano y ahí es donde se manifiestan el síndrome agudo de la radiación. Vómitos con sangre, cefalea, dolor abdominal, eritema, enrojecimiento de la piel, inflamación. Pero ya cuando hablamos de 4.5 o 4.500 miligray o milisiever hay una muerte del 50% de las personas irradiadas y ya cuando tenemos más de 10 grays el 100% de la gente muere. ¿Ya? O sea, estos son los efectos determinísticos, cada cierto nivel hay un daño y los efectos estocásticos no es así. La probabilidad de ocurrencia se incrementa con la dosis, o sea, a mayor dosis más probabilidad de ocurrencia. Para dosis menores de 50 miligrays por año la probabilidad es proporcional a la dosis. ¿Se acuerdan que les dije que los efectos estocásticos se comportan de forma lineal cuadrática? Quiere decir que lineal hasta 50 miligrays de dosis y después de 50 cuadrática. Bueno, esto es lo que explica un poco y bueno, de los efectos determinísticos no olvidar que a cierto nivel de umbral de dosis hay un daño y hay un gran número de células afectadas y la gravedad del efecto aumenta con la dosis. ¿Ok? Y en los efectos determinísticos no hay un umbral y hay cambios celulares del ADN y la proliferación hace una enfermedad maligna, principalmente cáncer. Ya no hay un umbral como vuelvo a repetir y ocurren pequeñas, muy pequeñas cantidades de células. Y bueno, ahí está básicamente toda la materia que hemos pasado acción directa e indirecta, daño del ADN, si el daño es letal, la célula se tiene que morir y ahí están los efectos determinísticos. Si el daño es subletal, o sea, la célula le da esa esperanza de que se repare, si se repara bien sobrevive la célula, si se repara mal se muere, ¿cierto? Pero si se repara mal y sobrevive, ahí es una célula transformada y esos serían los efectos estocásticos. Bueno, de la tasa lineal de transferencia de energía o LED, que es transferencia lineal de energía, perdón, eso quiere decir que cuánta energía entrego en distancias cortas o en poca distancia. Cuando nosotros explicamos que la radiación con partícula alfa es muy diferente a la de rayos equi o rayos gamma, es porque principalmente su LED es diferente. Las partículas alfa o partículas pesadas entregan mucha energía en poca distancia, en recorridos cortos, a diferencia que los rayos equi o rayos gamma entregan su energía, poca energía, en distancias muy grandes. Fíjense, es por eso que irradiarse con partícula alfa en este caso es mucho más peligroso que irradiarse con rayos equi o rayos gamma. Ya, el LED básicamente es eso, o sea, se expresa como la cantidad de energía transferida por unidad y de longitud y va a depender principalmente del tipo de radiación y también del medio absorbente. Ya, entonces, se mide principalmente a escalas pequeñitas kilolestrombol por micrómetro. Ya, ¿cierto? Energía por longitud. Y para que vean, así como para terminar, los rayos equi y rayos gamma casi 0,2, 0,3 muy bajito. Si no miren las partículas pesadas como las partículas alfa, entre 100 a 200 kilolestrombol por micrómetro, o sea, mucha energía entregan en pocas distancias. ¿Ok? Y, por ejemplo, cuando ven, cuando ustedes reciben una dosis de un gray de bajo LED, van a recibir más o menos unas mil rupturas simples de cadena entre 30 a 40 rupturas dobles de la cadena por célula. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Que la célula se repare, pero si no se repara, la célula tiene que morirse. ¿Y cómo se va a morir? Por apoptosis o por necrosis, que es lo más común, pero lo que siempre es lo que nosotros no protegemos y nos vamos a cuidar. Nuestra prioridad es mínimas dosis, mínimas exposiciones para que las células no se transformen. ¿Ya? Porque basta una mínima cantidad de radiación para que una célula se transforme, se mute y dañe. Bueno, y aquí está lo que es la apoptosis, ¿cierto? Y versus necrosis. No se olviden que la necrosis, la célula no le da tiempo de morirse y sale todo el material interno hacia el exterior, producto de la radiación en este caso, y hay una inflamación de tejido y siempre es perjudicial, siempre es patológico. A diferencia de la apoptosis que ya la célula se programa para morir, muere de forma ordenada por cuerpos apoptóticos, ¿cierto? Cada fragmento es comido por fagocitosis, ¿cierto? Por otras células que se comen todo el resto de esta célula y no queda ningún material expuesto al extracelular y no hay inflamación de tejido, como se explica acá. Y normalmente la apoptosis siempre es fisiológico y patológico, también puede ser, pero en el caso de la necrosis siempre es patológico, ¿ya? Y una de las cosas más importante que no hay inflamación de tejido en la apoptosis y en la necrosis sí. Bueno, dudas, consultas, inquietud, ¿hay consultas? No hay consultas. Muy bien. Ok, ¿qué pasó en Chernobyl exactamente? Imagino que todos ustedes han escuchado hablar de lo que lo de Chernobyl han visto la película, imagino la miniserie de HBO, que les recomiendo a que todos la vean para que sepan un poco de lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué pasó? Bueno, el 26 de abril de 1986 se hizo una simulación en esa central nuclear, la central de Chernobyl, ubicada en la ciudad de Pripyat en Ucrania, en donde se cortó el suministro eléctrico del cuarto reactor y ¿qué pasó? Que la potencia, la energía de trabajo aumentó considerablemente produciendo un sobrecalentamiento del núcleo, lo que terminó provocando una explosión increíble de todo ese hidrógeno acumulado y caliente y fragmentos de uranio y grafito salieron al exterior y una nube radiactiva que se expandió hasta hasta todas hasta las nubes que y después fue cayendo para toda la ciudad y la zona o sea si pueden ver la imagen de acá esa explosión abarcó incluso hasta los países nórdicos o sea estamos hablando de increíble toda esa nube radiactiva llegó hasta toda esa zona y esto fue principalmente una falla humana ahí está ahí está cómo quedó la explosión del cuarto reactor ahí está ya cuando se eh ante la explosión miren y bueno así quedó explotó qué pasó aumentó la cantidad de radiación al día siguiente ya era era mil quinientas veces en la mañana esto ocurre en la noche eh en la mañana ya eran mil quinientas veces las dosis permitidas y a la tarde tarde noche ya eran seiscientas mil veces imagínense o sea eh ya a los pocos días se evacuó a todas las personas pero esa gente que vivía en Pripyat donde que era la más cercana a la central nuclear fueron la gente más perjudicada porque más se irradiaron qué se entiende por la emergencia radiológica qué creen ustedes la emergencia radiológica eh es algo que se puede evitar a diferencia del accidente que ya el daño la lesión ocurre cierto pero la emergencia radiológica que es sumamente importante y que se enseña en protección radiológica para evitar el daño por la radiación y eso qué significa que estemos siempre pendientes de no superar los límites de dosis cierto ni las horas de trabajo expuestas también a la radiación o sea eh la emergencia eh es todo una serie de 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 pasos a seguir y de un plan de de acción de alerta para evitar un daño a las personas frente a la radiación entonces en Pripyat Chernobyl que ocurrió eso y ya es una ciudad que está inhabilitable no se puede vivir ahí fíjense cómo la naturaleza se encargó de crecer incluso arriba del edificio y dentro no se puede vivir por más de 100 años es por eso que la radiación era tan alta que se tuvo que poner un sarcófago metálico como lo ven acá para que la radiación no siguiera saliendo y esto evitaría que aproximadamente a bueno esto lo va a proteger hasta 100 años pero se va a poder vivir algún día en esto difícil está todo esto contaminado si ustedes eh se acercan con su detector de radiación a alguna superficie a un árbol al suelo a las paredes van a van a ver que está muy aumentada la tasa de dosis entonces esto es lo que pasó fíjense fue un trabajo de ingeniería increíble poder colocar el sarcófago por rodillos por o sea había personas acá instalándolo no era todo robotizado fue un trabajo de ingeniería y bastante complejo lo que también pasó en Japón se acuerdan cuando explotó un reactor nuclear de una central esto podía haber sido mucho peor menos mal que se trabajó a tiempo se actuó rápido y se evitó una catástrofe mayor pero se registraron niveles de radiación que llegaron a nuestras costas de nuestro país a muy bajas concentraciones obviamente a diferencia que acá sí se encontró un punto alto pero esta zona era la de mayor cantidad de radiación entonces en nuestro país ya para que se queden tranquilos tenemos todo un plan de contingencia o sea tenemos a muchas entidades reguladoras que participan principalmente la Comisión Chilena de Energía Nuclear que las ECHEN y el Ministerio de Salud que son los organizadores y encargados del plan de emergencia radiológica tenemos los OPRA que son los oficiales de protección radiológica autorizados y está todo incluso en contacto directo con la ONEMI y también hay un teléfono por la Comisión Chilena de Energía Nuclear frente a emergencia radiológica que acá está el teléfono 24 7 tienen los teléfonos de alerta y vigilancia fijos horario de atención la página web y lo más importante que se creó una comisión de seguridad en emergencia radiológica en nuestro país que se llama CONCERP el 2015 y se van a sorprender la cantidad de entidades y organizaciones públicas que son parte de esto y acá se le hizo un zoom tenemos al Ministerio de Interior y Seguridad Pública Carabineros de Chile PDI el SAC el Instituto Médico Legal la SECEL obviamente el Ministerio de Salud el Ministerio de Defensa el Ministerio de Relaciones Exteriores etcétera muy preparados y eso fue alguna consulta que hay de los de los mutantes que supuestamente hay en Chernobyl Junior pregunta de los mutantes podríamos decir de de los de los hijos de los niños con deformidades o hablas también de los animales con deformaciones Junior porque es real existe que que la gran cantidad de de niños descendencia directa de los de la gente de Chernobyl nacen con muchas deformidades y esto es producto de la radiación esto es una realidad hay evidencia hay la gente que quiera abarcar un poco más de este tema existe estos hechos ya investigados animales con deformidades también se han encontrado pero no se olviden que todo ser vivo todo tejido viviente biológico frente a altas tasas de radiación va a provocar un o efectos determinísticos o estocásticos en su descendencia existen mutaciones existen muy bien hay consultas nada profesor profesor si me escucha bien si sí yo tengo una consulta con respecto a los efectos determinísticos y estocásticos en el caso de que una persona se exponga a alta radiación un paciente por ejemplo por un procedimiento mal hecho por parte de un tecnólogo o un radiólogo el efecto por ejemplo de que se caiga el pelo en la zona en el caso de que es en la cabeza o genere quemadura la zona vendría siendo un efecto determinístico o estocástico determinístico determinístico en ese caso determinístico determinístico que a cada cierto umbral o límite genera un daño en este caso mata las células capilares se mueren las células capilares pues son las más sensibles y esas se mueren y el pelo se cae ya no tiene firmeza se cae aparte hay una inflamación de tejido hay una necrosis de tejido hay inflamación de tejido y se ve con el eritema todo rojo y se genera la costra ¿cierto? entonces esto también es producto de efectos determinísticos ahora de que le pongamos un caso tuvo este accidente esta persona se le dio altas tasas de dosis se le generó una caída de cabello hay una eritema una costra grande enrojecimiento cefalea mareos y al cabo de un tiempo se le desarrolla un cáncer ¿qué creen? ¿creen ustedes que puede causar esta exposición de esta radiación a desarrollar un cáncer? existe esa posibilidad pero hay que hacer toda una investigación ¿por qué? porque como se se dan cuenta normalmente los efectos estocásticos se manifiestan muy tardíamente y en su mayoría en la descendencia ¿cierto? ahora hay que ver en qué zona posiblemente porque claro le irradía acá pero no sé el tumor se le desarrolló muy lejos de esa zona entonces hay muchas cosas o sea puede generar un cáncer la exposición a la radiación totalmente pero siempre son efectos tardíos ¿ya? no es que se le cayó se le irradió la persona y al día siguiente le desarrolló un cáncer o al mes siguiente no no ocurre así espero respondió su pregunta estimada sí sí muchas gracias profe otra pregunta también con respecto a lo mismo que en el caso de que no sé la radiación es un caso hipotético en que un paciente va a varias sesiones de radioterapia por ejemplo y no se le generan estos efectos determinísticos sino que a largo plazo se le genera un cáncer ahí vendría siendo un efecto estocástico por parte del paciente exacto ah ya perfecto gracias profe otra de las cosas que también se debe considerar que que bueno que se haya tomado estos temas es el sistema inmunológico no se olviden que no es lo mismo la respuesta que cada persona va a entregar porque no se olviden que la biología del cáncer es totalmente variable en todos los individuos en todas las personas porque depende mucho de su sistema inmunológico y su metabolismo algunas personas son mucho más resistentes cierto y que generan y dan respuestas positivas al tratamiento y otras personas que no que les debilita considerablemente sus sistemas su sistema inmunológico está más deprimido por lo tanto lo que siempre se sugiere es el consumo de vitaminas activar el sistema inmunológico cuando son los pacientes que están en tratamiento activar su sistema inmunológico porque es su mismo sistema su mismo organismo su misma célula que van a proteger y ganarle al cáncer entonces es todo también un tema psicológico que también ustedes ustedes saben que el sistema inmunológico va de la mano con el sistema emocional cierto con el sistema el estado anímico una persona que pasa todo el tiempo deprimida es más vulnerable a enfermarse cierto y es lo mismo en este caso va a ser más sensible a la radiación porque sus defensas van a estar menos menos activa entonces es posible que la reparación celular frente a la radiación sea más lenta o pobre frente a la radiación por eso es increíble todo este mundo porque nosotros no controlamos a la célula pero si podemos darle mayor mayor respuesta cuando nuestro sistema inmunológico lo tenemos activo y cómo mejorar nuestro sistema inmunológico el estado anímico la buena alimentación las buenas horas de sueño también el consumo de vitaminas se ha demostrado científicamente que mejora en todo al ser humano cierto y obviamente el sedentarismo evitarlo porque el sedentarismo también deprime mucho el tema inmunológico bueno podemos hablar todo el día de esto pero bueno el tema de la radiación afecta a la célula afecta desde que va a depender principalmente cuatro cosas de la tasa de exposición que esté la radiación con la célula cierto el tipo de radiación el tipo de energía y también el tipo de tejido el tipo de célula ya ok vamos a continuar vamos a hablar ahora ah sí sí disculpe una consulta quería hacer este cuando hablas de los efectos determinísticos en cuanto a lo que si tuviéramos una población pediátrica como paciente o una población adulta una población adulto mayor podríamos decir que la población pediátrica es más radiosensible no se olviden que los niños porque se le evita considerablemente tomarse radiografía y todos exámenes que tengan que ver con radiaciones a un niño que le pidan un escáner de thoracto mini pelvi olvídese o sea buscar otra alternativa o sea lejos evitar irradiar a los niños porque creen ustedes lo explica la ley la ley de radiosensibilidad los niños están en etapa de desarrollo sus células se están dividiendo aceleradamente en comparación a un adulto que ya está más diferenciado cierto también tiene división celular pero es menos menos se podría decir mayor actividad en los niños entonces lo explica lo explica esa misma ley los niños están totalmente dividiendo sus células desarrollándose creciendo entonces cómo va a estar su ADN en sus células más expuesto es por eso que se evita principalmente en los niños tratamientos con radiaciones exámenes radiológicos por lo mismo es también lo mismo que se explica porque una mujer embarazada no puede estar expuestas a radiación porque el niño que está por nacer que está en desarrollo sus células cómo están dividiéndose alocadamente como si fuera un tumor pero no lo es pero va creciendo 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 entonces basta una mínima cantidad de radiación para que una de esas células se modifique se altere o haga una malformación o desarrolle un cáncer etcétera o sea es por eso que en este tipo de casos va a depender mucho de la radiosensibilidad de la célula y en el caso de los niños son mucho más sensibles porque están en constante desarrollo y crecimiento celular o sea sus células se están desarrollando más aceleradamente que un adulto ok entonces los efectos que se van a manifestar en su mayoría principalmente serían estocásticos muchas gracias ¿me respondo? sí sí muchas gracias ok vamos a continuar ok vamos a continuar magninidades Bueno, aquí vamos a mencionar un poco las unidades de medida Los cálculos básicos, qué consiste la radioactividad Y principalmente vamos a hablar de la actividad, dosis absorbidas, kerma, dosis equivalentes, dosis efectivas, etc. Bueno, como bien les dije Depende del tipo de radiación el que va a generar también el tipo de daño No se olviden que las partículas tienen la particularidad de que viajan distancias más cortas Pero a diferencia de los neutrones son los más penetrantes y los más dañinos, los más peligrosos Pero los rayos X y rayos gamma tienen una característica que atraviesan casi en su mayoría todo Y lo único que los frena principalmente el plomb por su alto Z Pero las partículas alfa y beta, en el caso de la alfa, son detenidas por una hoja de papel incluso O con la capa, la misma piel de nosotros Pero las beta no, las beta necesitan un material, un plástico más denso, madera gruesa o aluminio Entonces, las que generan mayor daño, casi en su mayoría, son las alfa y las beta Porque estas entregan toda su energía en distancias cortas Entonces, no es lo mismo irradiarme con esto, con estas partículas Que irradiarme con radiación electromagnética, ya sea X o gamma Dependiendo también de la energía Si esta tiene 140 y esta tiene 500, por ejemplo Obviamente la que tiene más energía es más peligrosa, más penetrante también En fin Entonces, es sumamente importante que entiendan que hay diferentes tipos de radiaciones Ya sea corpuscular o de partícula o de onda electromagnética, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para medir esto? Bueno, existen diferentes instrumentos de medida Que lo vamos a ver en los detectores de radiación Pero las unidades más comunes, que es la actividad y la vida media La exposición, que se mide en Rengen Y la tasa de exposición, que ya sería Rengen por segundos Ya, pero el más común es el miliRengen hora Ya, que también lo vamos a mencionar La dosia absorbida es otra de las unidades más utilizadas Para saber exactamente la energía que se absorbe Y que eso se mide en Gray Al igual que el Kerma ¿Ya? Y ya cuando hablamos de ese tipo de energía que se absorbe Le damos una característica Como, por ejemplo, sabemos el tipo de radiación Se habla de dosis equivalente Y se mide en Sievers Y cuando a ese tipo de radiación Esa dosis que tiene Sabemos el tipo de radiación Y además sabemos el tipo de tejido que está afectando Mucha más información Hablamos de la dosis efectiva Que también se mide en Sievers Entonces, de todos estos tres Principalmente de estos cuatro ¿Qué pasa? Que estos se miden en la misma unidad Pero son diferentes Ojo Ya, pero de estos cuatro El que me dice más información de la radiación Es la dosis efectiva ¿Ya? Por eso que cuando hablamos de Sievers Sabemos de inmediato Ah, ya sé el tipo de radiación Y o el tipo de tejido ¿Ok? Bueno Para que entiendan un poco Y ya la unidad de REN Y la unidad de RAT Ya no existe Ya, esto es una unidad antigua Que no se utiliza La medida de exposición temporal Se mide en Sievers Exposición temporal La medida de doce absorbida O de la absorción de la radiación Se mide en Ray La intensidad de radiación gamma Se mide en REN Y la actividad de una fuente radiactiva Se mide en Becker o Curi Que también vamos a hablar de eso Ahora, no es lo mismo La magnitud osimétrica Expresarla en un total de radiación ¿Cierto? Yo mido un total en un área determinada Que medir esa radiación En un punto específico De ese espacio O sea Hay dos formas de medir Mido la totalidad de la radiación O mido un punto específico ¿Ya? Y acá tienen todas las unidades de medida Actividad Exposición Dosis absorbida Dosis absorbida Dosis equivalente Y la dosis efectiva Que no salió Pero el RAT Y el REN Ya no existe Entonces Para la actividad Yo puedo medir En Curi O en Becker La exposición La exposición La mido en miller Hora principalmente Que es Unidad de carga Partido por unidad de masa Y la dosis absorbida La mido en grays Equivalente y efectiva En Sievers Ahí tienen diferentes tipos De detectores de radiación Que es lo que vamos a hablar En la clase siguiente Y fíjense Son de diferentes formas Y utilizan diferentes principios Pero miren acá Miller Rangen Hora Acá tengo MicroCyber Hora O sea Esas son las unidades más comunes De tasa de exposición Y tasa de dosis También para los que les interesa Mucho la detección de radiación Y tienen iPhone Pueden comprar este Es el Geiger Para iPhone Está aproximadamente Un valor de 600 mil pesos Esa cosita que ustedes ven acá Esa es la cámara de gas Que es el detector de radiación Ya Pero para los que les interesa La dosimetría Medir dosis de radiación No es malo Bueno Vamos a hablar un poco De la actividad Que habla del número De transformaciones espontáneas O desintegraciones Por segundo Prácticamente O sea Desintegraciones Quiere decir Cuántas veces Ese átomo radiactivo Se fue Disminuyendo O transformando Porque eso se llama Transformaciones espontáneas ¿Cierto? Es cuando un átomo Radioactivo ¿Cierto? Que emite mucha radiación Pero yo como sé Qué tan radioactivo es Cuántas transformaciones Por unidad de tiempo tiene Es por eso que surge Lo que es Becquerel Y el Becquerel No es más que La desintegración Por segundo Si yo digo que un elemento radioactivo Tiene mil Becquerel Quiere decir que tiene mil desintegraciones Por un segundo Entonces A mayor número de Becquerel Más radioactivo ¿Cierto? Ahora Cuando hablamos de Curie Hablamos de unidades Habla de lo mismo Pero mucho más grande Es por eso que Cuando aparece Curie Se habla de milicurie Para que ustedes entiendan Se utiliza Diez milicurie Para el examen De Pet City Esta sustancia radioactiva Que tiene Diez milicurie Eso es la cantidad De actividad Que se le inyecta Al paciente Para que después El paciente Esa sustancia radioactiva Vaya al órgano de estudio Y ese paciente Este emitiendo radiación Pero no se olviden Que en los exámenes De Pet City Esa sustancia radioactiva Hay un emisor positrón Quiere decir Que ese positrón Cuando se junte Con el electrón Del tejido Que esté en estudio Va a emitir Dos Dos radiaciones Dos Ondas Electromagnéticas Pero de 511 kiloelectromovol Más del triple De la radiación Que se trabaja En imaginología O sea En pocas palabras Esos pacientes Tienen que estar Aislados Aislados En salas Muy blindadas Así que El tema de Pet Es un mundo Totalmente Aparte Pero es muy Es muy bonita Saber Cómo se trabaja Con el tema De los radiosótopos ¿Cierto? Que la sustancia radioactiva Que se le inyecta Se puede Incorporar En el paciente Viendo venosa O también A través de papillas ¿Se acuerdan Que les mostré? Y se espera un tiempo Principalmente media hora 45 minutos Para que Esa sustancia radioactiva Con el trazador Que es la sustancia química Vaya al órgano de estudio Emita esa radiación Y de ahí yo hago estudios A través de imágenes Bueno La radioactividad También se va a medir Siempre Principalmente Por la vida media ¿Cierto? Que cada cierto periodo de tiempo Esto decae a la mitad A la mitad A la mitad A la mitad Y que la vida media Principalmente Es el tiempo Transcurrido En donde Ese elemento radioactivo Se reduce A la mitad Ya Hay vidas medias cortas Intermedias Largas Etcétera ¿Ya? Pero eso se puede Se puede calcular A través del logaritmo Natural de 2 Partido por la constante De decaimiento radioactivo Que es un valor Único para cada átomo O sea Si yo Yo voy a trabajar Con el uranio Por ejemplo Yo sé cuánto es La cantidad De vida media ¿Ya? Entonces Este valor es único Para cada átomo Así que Es una simple división Que se saca Y yo puedo Obtener la vida media ¿Ya? Entonces Para que entiendan Un poco Ya para Para matar la idea Es que En medicina nuclear Se trabajan Con elementos radioactivos Con vidas medias Muy pero muy cortas Muy cortas Porque No me sirve de nada Irradiarlo O colocarle Una resultancia radioactiva Que dure años Imagínense La persona Va a estar años Emitiendo radiación ¿Cierto? Es por eso Que se trabaja Con elementos radioactivos Como el más utilizado Es el Tecnesio 99 M-T-estable Y eso es para Imágenes de Gamma Cámara Y Speck City Y este examen O sea Este radiosotropo Dura aproximadamente 6 horas De vida media O sea El paciente Está prácticamente Toda la mañana En el servicio De medicina nuclear No se olviden Que la persona También va a ir Eliminándolo Por la orina Y así Y así Sucesivamente Exposición Mire La exposición Acá me explica Es el cociente Entre el valor Absoluto La definición Más precisa Y mejor Entendible Es Exposición Es el número De cargas O iones Que se forman Ionizaciones Por un kilogramo De aire Así De sencillo Yo tengo Un kilo De aire Y yo le aplico Radiación Y me No se olviden Que esa radiación Va a interactuar Con esos átomos Que son neutros Le va a sacar Esos electrones Y los va a ionizar Va a formar Un par iónico El electrón Y el átomo Con carga positiva Se llama par iónico Si esa radiación Provoca Muchos par iónicos Quiere decir Que esa radiación Esa exposición Es alta Hay mucha radiación Entonces La exposición No es más que Una relación Indirecta De el daño Que pueda generar Esa radiación Ya Es algo referencial O sea Si yo digo Que allá Tengo Recibí Mucha exposición Entonces yo digo Se generaron Muchas cargas O muchos iones Se formaron En ese kilogramo De aire Por lo tanto Si se formó Mucho Posiblemente Sea peligroso En el tejido Eso es lo que Se hace O sea Cuando hablamos De exposición Es algo totalmente Relativo Que Y que es La interacción Que ocurre De la radiación Con los átomos De aire En ese kilogramo De aire Entonces A mayor exposición Mayor es el daño Que pueda generar En el tejido Ya Y se mide En reingen Ya Pero La más utilizada Es mili Reingen Hora Que esa ya Hablamos de Tasa de exposición Porque cuando hablamos De exposición Era en reingen ¿Cierto? Cuando hablamos De tasa de exposición Le aplicamos La unidad De tiempo O sea ¿Cuánta radiación Recibí? En este caso ¿Cuánta exposición Recibí? Por un segundo Por una hora Por un minuto Etcétera Pero el más utilizado Es hora Ahora Reingen Hora Es muy grande Es mucha radiación Y el detector No lo va a medir Porque mide Menos cantidad Es por eso Que cuando hablamos De mili Reingen Hora Hablamos de Una milésima Parte Del total Ya Mili Reingen Hora Es algo pequeñito Y ahí Tienen la relación Matemática Estas son las dos Medidas Que más se utiliza En los detectores De radiación Microcyber Hora Que es unidad De dosis Efectiva O dosis De equivalente Y también tenemos La unidad De exposición Tasa de exposición Mili Reingen Hora 0,1 mili Reingen Hora Equivale a Un microcyber Hora Son las unidades Más utilizadas Por los detectores De radiación Ok En protección radiológica Es común utilizar Estos valores Mili Reingen Hora Y microcyber Hora La tasa De exposición Es la exposición Producida Por unidad De tiempo Ya Y la unidad Es como les dije Mili Reingen Hora 12 Absorbida Se define Como la cantidad De energía Que se absorbe Por un volumen Determinado De tejido Cierto De masa Y esto se mide En grays Pero Para entenderlo mejor Es por Joules Joules Es unidad De energía Absorbida Por Kilogramo Que es la unidad De masa Entonces Por ejemplo Calcúleme La dosis Absorbida De Un material Que tiene Un kilogramo De Por ejemplo De aluminio Que Absorbió 100 Joules De energía Entonces Divido 100 Por El kilogramo De aluminio Y me da El total Y la unidad Va a ser En grays Esto es Uno de los cálculos Más sencillos Porque es una simple División ¿Cierto? La energía Que se absorbe Por el kilogramo Del material Que lo absorbe Y eso es Dosis Absorbida No me dice Nada más Solamente la energía Que se absorbe Nada más Es totalmente Inespecífico Ni siquiera me dice El tipo de radiación Ni el tipo de tejido Que está afectando Puede ser cualquier material No solamente tejido Biológico Entonces es totalmente Inespecífico Pero nos da una idea De la cantidad De energía Que se está absorbiendo Ojo Porque cuando hablamos De 100 grays Si se dieron cuenta Que más de un gray Ya es peligroso ¿Cierto? Y nosotros siempre Vamos a estar trabajando Con mili grays Año Que si hablamos De rayo X Es milisiebers ¿Ok? Ahí vamos a entender Poco a poco Esta transformación Entre el grays Y el siebers El kerma Que también se mide En gray Pero no me habla De la energía Que se absorbe En un material Me habla De la energía Cinética De todas esas Partículas ionizadas Por lo tanto El kerma Me habla netamente De la energía Cinética O energía de movimiento Que se Es liberada Por la ionización Por esa radiación Entonces El kerma Se utiliza mucho Para las mediciones De radiaciones Pero en En radiología Es El kerma Y la dosia Absorbida Es lo mismo Numéricamente Ya Entonces Esa energía Transferida Es la suma De la energía Cinética Inicial En todas las Partículas Cargadas Liberadas Por la radiación En ese material Entonces Para que entiendan Un poco Y siempre está Esta confusión ¿Con kerma Kerma Y dosia Absorbida ¿Es lo mismo? No No Es lo mismo Porque la dosia Absorbida Es la cantidad De energía Que se absorbe En un volumen Determinado De materia Y el kerma Es la energía Cinética Toda la sumatoria De la energía Cinética Que se forma Por esa radiación En ese mismo Volumen De material ¿Ok? Uno me habla De la energía Cinética Del movimiento Otra de la energía Absorbida ¿Ya? Pero obviamente En lo que es radiología Esta diferencia No es tan notoria Y prácticamente En el tema numérico Es lo mismo ¿Dosis equivalente? Bueno Ya aquí hablamos De Sivers De aquí en adelante Equivalente Y efectiva Sivers Y es aquí Porque ya La radiación Que estoy detectando Yo les doy Más datos En este caso Voy a saber El tipo de radiación Y acá La ecuación Hay una simple Multiplicación H Que es la dosis Equivalente Es lo mismo Que la dosis Absorbida Que nosotros ya lo tenemos Que es en gray Y lo multiplico Por un factor WR Y que es WR Es el tipo de radiación No es lo mismo Rayos X Rayos gamma ¿Cierto? Partículas de alfa Beta Gamma Perdón Neutrones Protones Y eso Lo tenemos en esta tablita Entonces Si yo me rayo Con partículas Alfa O 20 Fíjense Es dentro De los más elevados Es 20 veces Más peligrosa Que si yo me radio Con X Y gamma Y también Se están considerando Las betas Como factor 1 Principalmente Porque son muy pequeñitos Y son muy Pequeñitos Y viajan Y viajan A distancias Muy cortas ¿Ya? Pero este Tiene el mismo factor Todo lo que es Rayos X Rayos gamma Tiene factor 1 Quiere decir Que si yo tengo Un gray ¿Cierto? Un gray de dosis Absorbida ¿Cuánto es Para la dosis Equivalente? Bueno El factor Es 1 A 1 A lo mismo Entonces Por eso yo siempre Les decía Que cuando hablamos De rayos X Y rayos gamma El gray Y el ciber Es lo mismo ¿Ya? Pero si hablamos De alfa O otras partículas No es lo mismo Va a depender De la energía Y del tipo De partícula Porque para el neutrón De este tipo De energía Entre 100 kilolestrombol Y 2 megalestrombol Es 20 ¿Ya? Pero no necesito Que esto solo aprendan De memoria Para nada Sino que Entiendan De que Dependiendo Del tipo De radiación Vamos a tener El tipo De dosis Equivalente Y la dosis Efectiva Me entrega Más información Aparte Del tipo De radiación Me entrega El tipo De tejido Afectado Y ese Valor Me lo entrega Acá Ahí repaso El tiro Donde las gónadas Son las más Radiosensibles La médula ósea Es sensible Pero no tanto Como las gónadas El colon Pulmón Y ahí está ese factor Este factor Ya está determinado Por la organización Internacional De energía atómica Y las recomendaciones Internacionales De protección radiológica ¿Ya? Y cuando No irradiamos El cuerpo completo El factor es 1 Y ahí está La dosis Efectiva Que es lo mismo Que la dosis Equivalente Que ya sabemos Sabemos La información De la dosis Equivalente Multiplicado Por el factor De tipo De radiación O sea El tipo De tejido Afectado No olvidar Que el detrimento Es una relación Una combinación De la probabilidad De ocurrencia De un efecto Nocivo Para la salud Y la valoración De la severidad Futura De tal efecto Es por eso Que es sumamente Importante Que entiendan Que el detrimento Es parte De la dosis Efectiva ¿Por qué? Porque yo ahí También aparte De saber el tipo De radiación También tengo que saber El tipo De tejido Afectado No olvidar Que un ciber Un micro ciber Hora Es igual a 0.1 Millirangen Hora Y un millirangen Hora Es igual a 10 Micro ciber Hora Ahí está El resumen Dosis absorbida Dosis equivalente Y dosis efectiva ¿Cuál de los tres Me entrega más información? Es la dosis efectiva Porque me dice El tipo de tejido Y el tipo de radiación La dosis equivalente Solamente me dice El tipo de radiación Y la dosis absorbida Me dice La energía Que se absorbe Nada más Hago consultas Vamos a pasar Al Al break Profesor Vamos a pasar Al break Eh Aló Sí ¿Hay alguna consulta? Sí Una consulta Dice Una pregunta Era El equipo portátil Rayos X Tiene una tasa De dosis De cuatro Micro ciber Por hora Y en la posición Y en la posición del operador La cual se encuentra A un metro Del punto donde se Origina la radiación Si se desea disminuir La tasa de dosis A un micro ciber Hora ¿A qué distancia debe alejarse Debe alejarse Al doble Al doble ¿Por qué? Al dos Tú tienes Tú tienes Por ejemplo Tienes estos cuatro Micro ciber Hora Si tú quieres Dismiluirlo al 25% No te olvides que Ahí está la ley de inverso al cuadrado Que lo vamos a pasar también hoy día Son los métodos de protección radiológica El factor distancia Cuando yo duplico la distancia Quiere decir que ¿Cuánto es el cuadrado de la distancia? En este caso dos Dos por dos Es cuatro Y lo invierto Porque es el inverso al cuadrado O sea Uno dividido por el dos al cuadrado Que sería cuatro Uno dividido en cuatro Que es 0,25 O el 25% O sea Si tú quieres pasar de cuatro micro ciber Hora a uno Que es un cuarto Fácil Lo multiplico Ah ok A dos metros O sea Al doble de la distancia ¿Ya? No se olviden que Al aumentar la distancia La intensidad O la dosis Disminuye Considerablemente Al inverso del cuadrado Si yo tengo 100% De la radiación A un metro A dos metros Me va a llegar a un 25% Y a tres metros Me va a llegar a un 11,1% Y así va a ir disminuyendo Al inverso al cuadrado Va a disminuir Uno dividido en cuatro Después a tres metros Uno dividido en tres por tres Uno dividido en nueve A cuatro metros Uno dividido en dieciséis Y así Esto lo voy a pasar En lo que es método De protección radiológica Técnicas y métodos De protección radiológica Ya Gracias profesor Genial Nos tomamos un descanso Ya Así que Volvemos a las Cinco Cuarenta y cinco Ya Estimulando A Un Una 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 Un Una 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 ります